Oficializado ya como presidente de Brasil, el controvertido exmilitar Jair Bolsonaro prometió restablecer el orden en el gigante sudamericano y reiteró su lema neoconservador de campaña, Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos. Acompañado de su esposa y custodiado por medidas de seguridad reforzadas, Bolsonaro desfiló en Brasilia antes de asumir las riendas como mandatario del gigante sudamericano, hombre de pocas sonrisas y opiniones extremas para problemas estructurales en Brasil. Su discurso ilusiona a parte del país, que le considera una especie de salvador de la patria, pero asusta a la otra mitad del país por sus exabruptos contra minorías y su nostalgia de la dictadura. Con 63 años, nacido en Sao Paulo y padre de diputados que sostienen las mismas ideas de extrema derecha para resolver cuestiones como la desigualdad y la criminalidad, encabezó los sondeos desde que Luis Ignacio Lula da Silva fue inhabilitado a finales de agosto para las elecciones de octubre. Su proyecto político, en que los militares tendrán un gran peso, con hasta siete ministerios es todavía una verdadera incógnita, pues se ha desdicho en varias cuestiones como la salida de Brasil del Acuerdo de París y no está claro si logrará los apoyos en el legislativo para reformas de calado. Con información de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.